El próximo sábado se jugará la final de la Champions Cup 1 de mayo. Por la categoría sub-11 a las 4 de la tarde, jugarán River Play frente a Oro Negro A. A las 5.30 por la categoría sub-9, jugarán River Play frente a Oro Negro A. La valla menos vencida en la categoría sub-9 es para Semillas Noro Oriente, con Óscar Camargo tan solo con un gol en contra. El goleador de la categoría sub-9 es Juan Fernando Hernández Mon de Noro Oriental, con 14 tantos, seguido de Dylan Castro de River Play con 5 tantos. En la categoría sub-11, la valla menos vencida es para el Club Semillas del Noro Oriente, con Omar Contreras con 11 goles en contra. El goleador de la categoría sub-11 es Jader Beltrán de San Carlos con 22 goles, seguido de Juan Sebastián Tres Palacios Rodríguez de Oro Negro A con 20 tantos.